...humilló a Argentina en las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994 con un contundente 5 a 0. Y los fanáticos comenzaron a pedir el regreso del retirado Maradona porque Argentina tenía que enfrentar el repechaje. Pero el 10 se había retirado después del Mundial de Italia 90. Argentina se jugaba todo el repechaje ante Australia y los dirigentes Grondona y Basile convencieron personalmente a Diego de volver, pero tenía 33 años, estaba sin club y muy fuera de forma. El 10, decidido a dar vuelta a la situación, se encerró en el campo y bajó 15 kilos. Lo que creo es que estamos trabajando como en el 86, como en el 90. Eso interiormente lo sé yo. Lo saben los que están alrededor mío, lo sabemos también. Y quiero contárselo a los argentinos. Lo que más nos impactó a nosotros es que él, para estar, hizo un trabajo espectacular para poder asistir a estos partidos. Él se recuperó estando solo en el medio del campo, en una casa muy humilde, donde trabajó día, tarde y noche para ponerse bien físicamente y lo logró. Entonces, era algo que para nosotros fue fundamental, ver las ganas que él tenía de estar dentro del plantel. Así, llegó al duelo frente a Australia, que no fue nada fácil. Pero ahí estuvo Maradona, con la jineta y la cabeza al frente para levantar a sus compañeros. En la ida, el pelusa sacó el centro para el gol de Argentina en el empate a uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!